... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que a ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy comenzamos hablando del municipio de Barceguillo. Para ello nos acompaña como invitado en los platos de Canal 4TV, don Francisco Atas Pérez, alcalde del municipio de Barceguillo. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad que con mucha actividad en el municipio y trabajando, trabajando mucho para seguir sacando adelante todos esos proyectos y servicios que tenemos de la mano nuestra. Alcalde, un fin de semana más, el municipio de Barceguillo va a ser el centro de atención, abrimos hasta el abanico, va a ser el centro de atención del punto de mira regionalmente hablando. Sí, este año nos toca como municipio de la Mancomunidad de Medianía recibir y ser anfitrión en la Feria Regional del Vino Queso Miel. Absolutamente orgulloso, satisfecho de poder acoger esta feria importantísima que organiza la Mancomunidad de Medianía en colaboración conjuntamente con la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que también sufraga, financia la feria. Dentro de esa apuesta por Gran Canaria me gusta, de los productos de nuestra tierra. Y bueno, pues acogemos esa feria en donde esperamos en todo el fin de semana, sábado y domingo, pues en torno a 10, 15 mil personas que visiten ese pabellón que ya está ya prácticamente todo preparado pues para acoger productos de vino, queso, miel, pero también productos de los invitados que hemos tenido a lo largo de estos años en esta feria, como puede ser la seta, como puede ser la batata, como puede ser el aceite para ofrecérselo a todos aquellos que quieran pues degustarlo y comprarlo. En definitiva es descubrir y a la vez pues dar a conocer y fidelizar a un cliente como el canario en productos tan importantes para el mundo rural, para el sector primario, agroalimentario, como son los vinos, los quesos, las mieles y todos esos productos transformados que vamos a tener en el municipio pues para generar empleo, para generar economía en los municipios de Medianía y en ese sentido pues contento, ¿no? Contento de tener esa feria en Balsequillo, que además se une con la feria empresarial del municipio, que la haremos en el entorno del casco del municipio y que, bueno, albergará pues un amplio programa de actividades durante todo el fin de semana que permitirá pues todos aquellos que nos visiten pues disfrutar de ellos, ¿no? Es abrir la escaparota, podemos decir, la tienda a la ciudadanía. Sí, efectivamente, volvemos a tener un evento más. Muchos dicen, ¿no? Es que Balsequillo está continuamente organizando, ¿no? No paran de... Yo creo que lo importante es estar siempre en ese movimiento, en ese continuo movimiento, dinamizando la economía del municipio, generando pequeños impactos de la economía que permita también, de alguna forma, directo o indirectamente, que repercuta en el resto de los comercios, restauración y empresas del municipio, ¿no? Pues en este caso acoger una feria regional como esta, que va a tener pues presencia de productos de todas las islas, de máxima calidad y que además pues todo aquel que llegue a Balsequillo pues pueda conocer también el magnífico sector empresarial y comercial que estará presente en esa feria empresarial que organizamos conjuntamente, pues yo creo que representa pues una apuesta más de potenciar, de seguir dando a conocer las bondades que tiene el municipio de Balsequillo y en definitiva pues también acompañar a todo ese sector empresarial y comercial de Balsequillo, ¿no? Darle otra alternativa al comercio de Balsequillo, acercarlo más a la ciudadanía... Sí, darla a conocer a la de Balsequillo, pero en definitiva a todo aquel que sube a Balsequillo y también pues podrá pasear por todos esos stands, junto también con los stands de artesanía que vamos a tener, en torno a 40 empresas y artesanos que tendremos en la zona peatona del municipio y que bueno, y que también conocerán de primera mano pues estarán allí presentes pues ofreciendo sus productos, sus servicios e incluso pues degustando algunos de ellos, ¿no? Es tan oportuno que tenemos los consumidores de en primera persona conocer esos productos de la mano de los propios productores de los mismos. Eso es la verdad que es un lujo, podemos decir. Yo creo que la feria regional del vino, queso y miel representa una apuesta real, ¿no? Por ese producto transformado de excelente calidad, los requisitos son muy, muy exigentes pues para estar presentes en la feria regional del vino, queso y miel, pues no tenemos espacio para todos los que quieran participar y en este caso pues vamos a tener en torno a 60 stands, 58 empresas locales que llegan desde Tenerife, desde La Palma, desde Gran Canaria, 35 de ellas son de Gran Canaria y que bueno, van a ofrecer un producto de primera calidad, ¿no? Hecho por gente de nuestra tierra, ¿no? Y que muchos de ellos han recibido premios importantes como ahora en el reciente certamen del World Chief, ¿no? a nivel internacional, ¿no? Y en otros certámenes que han ido presentándose o participando a lo largo del año, ¿no? Por lo tanto, el que llega allí va a conocer quesos de máxima calidad, vinos de máxima calidad, mieles de máxima calidad, pero también de los otros productos que van a estar presentes, la aceite, que están teniendo también un papel relevante en un sector que crece, como puede ser la producción de aceite en muchos municipios, Valseguido también está produciendo aceite y estará presente también con aceite y son pues elementos, pequeñas empresas de transformados agroalimentarios que de alguna forma están fijando población, están generando empleo y además pues están de alguna forma contribuyendo a preservar nuestro medio ambiente, nuestro entorno y eso es importantísimo y más después de lo que hemos vivido en este último verano con estos incendios, ¿no? Yo creo que es importantísimo concienciarnos de la importancia que es atender y comprar nuestros productos porque ahí hay un elemento importantísimo de la economía canaria en general y de Gran Canaria en particular. Y en este caso esta es de Semáferes Regional de Vinos, Queso y Miel que van a tener la oportunidad de degustar todos los residentes en Gran Canaria los próximos sábados y domingos, día 2 y día 3 de este mes, que empezamos ahora, porque tenemos la fiesta también, que hablaremos también de los finados, porque es una fiesta tradicional y por supuesto para hablar de tradición y de nuestras costumbres mejor que hablar con el representante, fíjense por dónde, del municipio de Barseguillo que abandena esa defensa de lo nuestro, hablar de estos productos, pero fíjense por dónde esa iniciativa que se ha llevado a cabo y parece que fue ayer, pero vamos con la decimosegunda edición de la Feria Empresarial, otra alternativa también. Sí, decimosegunda, bueno, es dentro de 12 años trabajando con el sector empresarial que yo creo que es fundamental para seguir eso dinamizando en nuestra economía y en ese sentido yo creo que se está haciendo una labor importante a través de la Asociación del Tajinasta Azul, Sociedad Empresarial del Municipio, de los comercios en general, de la zona comercial abierta, los cambios, las infraestructuras, la mejora de los entornos que hemos ido haciendo a lo largo de estos años y después el trabajo coordinado, no solo desde la Asociación Empresarial y el Ayuntamiento, sino también con la Consejería de Industria Comercial y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Eso ha implicado que podamos o ha supuesto que hayamos podido hacer eventos importantes en el municipio, esta Feria Empresarial que se haya ido manteniendo a lo largo de estos años, que hayamos hecho, por ejemplo, la actualización de la página web en varias ocasiones para seguir ofreciendo y que tú a través de la propia web puedas conocer todas las actividades que se están desarrollando en el municipio y después acompañar en muchísimos otros eventos que a lo largo del año se organizan en el municipio de Valsequillo. Hemos hecho inversiones importantes en la zona comercial abierta, recientemente con ese aparcamiento que ha quedado espectacular y que es una de las mejores obras que muchos vecinos han dicho que se ha llevado a cabo en el municipio, la mejora de la Plaza Tiferiti que alberga con una amplitud de espacios, de accesibilidad que permite seguir generando actividad y economía en el municipio, ferias y eventos en el municipio, la zona industrial de Las Carreñas donde se ha hecho una mejora importante de la infraestructura básica y que ahora vamos a hacer otra actuación de 400.000 euros para terminar de colmatar y de cerrar todo lo que es la urbanización del polígono industrial de Las Carreñas. Nos quedan algunos retos importantes, como puede ser definitivamente dar el impulso para que la zona industrial de lleno flor se finalice y después seguir trabajando con el sector empresarial y comercial para seguir generando nuevas actividades en el municipio y que se vayan incorporando nuevos comercios y nuevas industrias en el municipio. Yo creo que en ese sentido vamos por el buen camino, no cabe duda que siempre se puede hacer mucho más pero se ha hecho un gran esfuerzo, una gran inversión y estoy convencido que la feria empresarial es uno de esos elementos que nos permite... ¿Tenderle la mano al sector empresarial, trabajar al lado del sector empresarial? Hombre, ese es el objetivo, es trabajar al lado del sector empresarial, intentar ofrecerle y acompañarlo en las necesidades que puedan tener, no cabe duda de que como entidad pública no tenemos la capacidad para solventar muchos de los problemas que puede tener el sector privado en general, pero dentro de lo que es una entidad como puede ser la administración local, un municipio, pues creo que podemos hacer muchas cosas y lo hemos hecho, ¿no? Y en ese sentido, desde la formación, desde el asesoramiento, desde la posibilidad de que personas que quieran generar nuevos comercios en el municipio puedan tener la Agencia de Desarrollo Local, esa área de comercio, industria y artesanía del municipio como elemento para acompañarles en la posibilidad de pedir subvenciones, a nuevas explotaciones, a jóvenes emprendedores, pues todo eso es importantísimo y yo estoy convencido que si seguimos en esa línea, pues seguiremos teniendo éxitos, frutos positivos para el municipio de Valencia. A cuadrado, en este caso, en este evento, en estos dos eventos, porque son dos eventos que se va, lo ha cuadrado de tal manera de potenciar todavía mucho más estos eventos porque ha utilizado, en este caso, dar a conocer el municipio de Valsequillo con esta cita regional, con la visita de... Claro, ese ha sido. ...de toda la canaria, con ese apoyo por parte de la Consejería de Industria y Comercio y acercar un poco esa labor a esas personas, a esos emprendedores y a esos comerciantes de Valsequillo, dar a conocer al resto de la isla que a veces vamos buscando productos que no encontramos y conocemos. Sí, bueno, la Feria Regional Vino, Queso y Miel cumple 10 años, es su décimo aniversario, se consolida como una feria importantísima para este sector agroalimentario. Sin duda, es una apuesta clara de la Mancomunidad de Medianía, una Mancomunidad donde el sector primario, la soberanía alimentaria, está dentro de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de los municipios que la conformamos, desde Tejeda, Santa Brígida, San Mateo, San Bartolomé, siempre pensando en Tunte como pueblo, en la zona alta de San Bartolomé y Valsequillo y Gran Canaria. Para nosotros es fundamental seguir trabajando con todo el sector primario en general, ¿no? Y está claro que el vino, el queso y la mía son elementos, son productos locales que están representados en todos estos municipios y que forman parte de nuestra economía y de nuestra dinamización, ¿no? Si cerramos los ojos y no hablan de Valsequillo, hablamos y lo primero que se me viene a la mente son las almendras. Sí, también, estará presente también. Las fresas, se me vienen las fresas, los vinos, los quesos. Eso es lo que quería terminar. Pero ya me ha colado usted otro producto más y es algo natural que buscamos y demandamos, que es el aceite. Sí, sin duda. Es decir, mira, precisamente ahora, hace poco, ya adjudicábamos un proyecto que era la adquisición de distintas maquinarias para apoyar la industria agroalimentaria, ¿no? El transformado del producto de las cosechas que podemos tener. Y en ese sentido, pues, uno de los elementos que vamos a adquirir en el municipio de Valsequillo es una almazara, con el objetivo de acercar esos elementos a aquellos que están produciendo, que tienen aceituna y que quieren producir aceite. Pues, ¿por qué no? Tenemos un campo importante, como lo hicimos hace años con la miel, y creamos en Valsequillo, pues, una casa de la miel que permitía, pues, que eso, que todos los apicultores que no tuvieran, pues, las instalaciones adecuadas, se pudieran beneficiar del registro sanitario municipal y de las infraestructuras públicas, pues, para, pues, extraer, envasar y etiquetar sus mieles, ¿no? Y eso, pues, permitía que pudieran venderla, llevarla al mercado y a los supermercados, que ellos, pues, pudieran poner su producto. Y en ese sentido, yo creo que ha dado un salto importante a Valsequillo en el sector apícola. Es verdad que en los últimos años han sido años malísimos desde el punto de vista de la floración, desde el punto de vista climático, la lluvia no se ha correspondido con los meses, el sol no se ha correspondido con los meses de las estaciones, y eso, pues, ha hecho que las producciones se hayan disminuido de forma considerable. Pero no cabe duda que podemos perder el aspecto positivo y llegará un invierno bueno que volverá a ser de nuestro campo un manjar para la floración y, por lo tanto, pues, para volver a crear o aumentar, en este caso, la cosecha de miel en Gran Canaria y en concreto en Valsequillo. Pero lo que usted decía, ¿no?, antes, o lo que decías antes, ¿no? Es decir, a nosotros es importantísimo que eventos como este, que este año toca en Valsequillo porque va pasando por todo el municipio, pues, en este caso, lo hemos hecho pensando en que unas y otras se apoyen. En este sentido, pues, sin duda, la feria empresarial del municipio se va a apoyar en la visita que pueda tener de 10, 15 mil personas en el fin de semana a la feria regional y podrá dar a conocer las empresas del municipio a personas que normalmente, pues, probablemente no tengan conocimiento de esa empresa. ¿Quién sabe? Pues, a lo mejor, en esa interacción entre una feria y la otra, pues, se generen, pues, determinadas demandas que dan, pues, un pequeño margen más de beneficio o de clientes a las empresas del municipio. Y todo eso son pequeños granos que se van uniendo y que hacen posible, pues, que la economía en el municipio, pues, vaya poquito a poquito, pues, mejorando. Ese era el objetivo, eso lo hemos planteado, es lo que hemos planteado este año. Otras veces la feria empresarial se iba un poquito más a finales de noviembre. Este año la hemos querido juntar con esta feria regional que tenemos este año, que ya no la vamos a tener el año que viene y que, de esa forma, pues, una y otra se complementan y a la vez se apoyan. Efectivamente. Yo lo veo con muy buena intención y la verdad que dar a conocer ese sacrificio o la oportunidad de aquellas personas que están durante 365 días que tienen el año trabajando, luchando para mantener esa empresa y dar la oportunidad, cuando va a haber un número importante de personas visitando el municipio de Barsequillo, dar a conocer también, darle la oportunidad de poder dar a conocer esas empresas es una oportunidad. Me gustaría también resaltar dos elementos, yo creo que importantes de la feria, ¿no? Que está dentro del espíritu de la propia feria regional del vino que es o miel, que es, por un lado, la apuesta clara y decidida por la accesibilidad. Vamos a tener a traductores de lengua de signos en todas las actividades que se van a desarrollar durante el sábado y el domingo porque creemos que es importante que cualquier persona pueda también tener la misma disfrute de las ferias, y en este caso de esta feria regional, que cualquier otra persona que tenga todas las condiciones físicas o de otro tipo. Y en ese sentido, pues, hemos trabajado para evitar toda la barrera arquitectónica posibles que puedan haber y además impulsando con elementos de, en este caso de traductores que permita, pues, la accesibilidad que sea un elemento presente en la feria. Y por otro lado, también estamos haciendo un esfuerzo dentro de esta feria y queremos que sea un compromiso no solo de la Mancomunidad, sino del municipio de Barsequillo para este evento y para futuros eventos, en la reducción de la presencia del plástico dentro de la... del plástico de un solo uso dentro de la feria. Creo que es importante seguir concienciándonos de la sostenibilidad de nuestro entorno, de la sostenibilidad de nuestro planeta, y esos son dos elementos importantísimos que van a ser parte del espíritu de lo que representa la feria regional del Pino de Soñar. Alcalde, tenemos en la antesala el día anterior. Alcalde, tenemos esa fiesta, esa fiesta tradicional y como no, municipio por tradición que defiende nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra... Dios sin gracia de ser canario podemos decir que el municipio por tradición en Canarias es Barsequillo que está una vez y otra vez y otra vez y otra vez siempre potenciando y dando a conocer lo nuestro en nuestras tradiciones. Sí, sin duda. Otro año más vamos a tener esa fiesta de los finados, en este caso, como todos los años, en Tenteniguada, gracias a los amigos de Tenteniguada que están haciendo y harán un despliegue amplio, pues preparándonos lo que es el día de los finados, las castañas, la piña asada, pamaten allí, esto, pues el anís, como elemento importante del vino, todo lo que es un día como es la fiesta de los finados, ¿no? Y todo eso, pues, aterrizado con la música popular, canaria, con folclore, en una noche que, que bueno, que en estos días, pues, normalmente debería ser con mucho frío, porque ya estaríamos en pleno invierno, pero bueno, que con esta pequeña ola de calor, pues probablemente el jueves por la noche la disfrutaremos con poca chaqueta, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que hay que seguir conservando, respetando nuestras tradiciones y en ese sentido, pues, vamos a tener esa noche de los finados en Balsequillo, en Tenteniguada y yo desde aquí, pues, invito a todos a que suban a Balsequillo, suban en este caso a Tenteniguada a disfrutar de los finados y que estará acompañado, como es habitual, de esa casa de los finados que también, a través de la Asociación Cultural de Tenteniguada, hace los jóvenes, la Asociación, dentro del marco de una casa de terror, que estará, pues, por ahí también deambulando por todo lo que es las calles de Tenteniguada, ¿no? Plaza, calle de Tenteniguada. Yo en ese sentido, pues, le invito... Que vayan a ver seguido para que vayan a conocerlo, ¿no? No, 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 no quiere desvelar más, pero, bueno, al que haya ido otras veces, no falta y siempre vuelve a Tenteniguada en una noche especial como es esta, ¿no? Lo que va a hacer, el ambiente se lo va a encontrar como siempre, como es el ambiente acogedor en el municipio de Balsequillo, muy familiar, muy cercano y se integra. El que va a Balsequillo se desconecta. Yo digo que es el municipio antiestrés. Bueno, llega ese ambiente, no, no, ese ambiente saludable, la armonía de la gente, la participación de los vecinos y vecinas, quieras o no quieras, parece que estamos en otro mundo. Sí, bueno, estamos muy contentos. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante todos conjuntamente, pues, por seguir afianzando, dando a conocer Balsequillo y que estén, como decía antes, en continuo actividad. Eso representa que Balsequillo está vivo, que es lo importante. Pues, entramos en materia también, en ese caso, una de las materias importantes son los planes de obra que se están llevando a cabo proyectos e inversiones, por ejemplo, las inversiones de los fondos FEDECAM. Sí, estamos en todo ese plan de obra importante que estamos desarrollando en Balsequillo. No cabe duda de que no todo es fiesta, no todo es, en este caso, eventos que son importantes porque no son fiestas en sí, son eventos que están dentro del sector primario, que están dentro del sector empresarial, que son áreas como la cultura, la educación, la formación que está presente en el municipio de Balsequillo. Pero no cabe duda de que también hay una responsabilidad importante de seguir ofreciendo buenos servicios en general y también nuevas infraestructuras, nuevas mejoras en todos los espacios de Balsequillo. Y ahí están esos 6,3 millones de euros que hay en los presupuestos del 2019 y que estamos llevando a cabo dentro de toda la planificación, que no viene de los últimos meses, sino viene de años, tratando de ir atendiendo todas y cada una de las necesidades del municipio y de los barrios. El FEDECAM, el Fondo de Desarrollo de Canarias, nos permite con ello hacer mejores en la acera, en las zonas peatonales. Hace poco hacíamos un plan de asfaltado del municipio de más de 200.000 euros. Ya tenemos otro plan de asfaltado de 170 y pico mil euros que están ya en marcha, en breve. Espero yo también que se ponga ya, se inicie la actuación. El plan de cooperación con los ayuntamientos, donde hay ahí actuaciones como la que le decía del sector agroalimentario. Tenemos una actuación de la zona industrial que está en licitación, está ya a punto de empezar, que permite, en este caso, culminar la zona industrial de Las Carreñas. Ya estamos también en fase de licitación de una nueva actuación de la zona comercial abierta, que permitirá seguir mejorando zonas peatonales, generando más aparcamiento y atendiendo lo que es la zona más atractiva para el comercio dentro del municipio, las inversiones financieramente sostenibles. Ya se han adjudicado las actuaciones de los dos campos de fútbol, el 7 y el 11, que esperamos que ahora, a mitad de noviembre aproximadamente, se inicie las actuaciones y podamos renovar el césped de esas dos instalaciones, también poner el techo a parte de la grada del fútbol 7 y hacer una serie de mejoras que están incorporadas en esas actuaciones. Entonces, precisamente en estos días, ya hemos sacado también a licitar mejoras en equipamientos sociales del municipio, vamos a hacer actuaciones en la biblioteca municipal, vamos a hacer actuaciones en el área de juventud, en las instalaciones de juventud del municipio de Valsequillo, y también vamos a acoger la segunda planta, donde está el velatorio, en la calle El Sol del municipio, y la vamos a mejorar, está en este momento sin utilizar, por una serie de problemas de humedades y de instalaciones, la vamos a adecuar toda, a hacer una actuación importante en toda esa segunda planta, con el objetivo de establecer allí actividades más orientadas a todo lo que son las asociaciones y colectivos sociales del municipio. Creo que es necesario seguir generando espacios donde también las asociaciones, los colectivos puedan reunirse, puedan allí tener espacios para proyectar actividades, para seguir desarrollando eventos y actos en el municipio de Valsequillo. El IDAE, a través del IDAE, ya hemos adjudicado en estos días los cinco lotes de los proyectos de mejora de la eficiencia energética del municipio, del alumbrado público, están ya redactando esas empresas los proyectos de los distintos lotes, de las distintas zonas de Valsequillo, con el objetivo de cambiar las más de 2.000 luminarias del municipio a formato LED, pero además mejorar todas las instalaciones de contenedores y de red que sean posibles dentro de las dificultades que estamos teniendo. Si Valsequillo tiene, estamos teniendo ya una red ya con muchos años, yo creo que en todos los municipios en general están teniendo esas dificultades y de que llega la lluvia o puede haber incidencias que nos permiten que los alumbrados públicos se nos vienen abajo. El objetivo de esto es poder atacar con una inversión de más de un millón de euros a todas y cada una de esas instalaciones con el objetivo de actualizarla, de adecuarla y de que no sigamos sufriendo esos problemas de alumbrado público que estamos teniendo en muchísimos barrios del municipio. Además, también estamos adjudicando el plan de movilidad urbana sostenible con el objetivo también de establecer, de poner en marcha medidas que permitan hacer de la movilidad un elemento más que combata el cambio climático en el municipio de Valsequillo. Como ve, muchísimas actuaciones que están dentro del marco de las necesidades de los barrios, no he hablado, por ejemplo, de actuaciones en las plazas que se van a hacer a cabo, no he hablado de los parques infantiles que también estamos en aquellos donde algunos aparatos hemos tenido que retirarlos, en algunos hay que volver a renovar esos aparatos o adecuar lo que es la superficie para que estén las mejores condiciones para nuestros jóvenes, para nuestros niños en esos espacios de parques infantiles que tenemos por todos los barrios. Un amplio paquete de actuaciones que yo espero que podamos seguir poco a poco licitando, contratando, adjudicando y desarrollando. Hay varias actuaciones que están por ahí que ya hablaremos un poquito más adelante porque las estamos retomando dentro de lo que es el trabajo con las consejerías del Cabildo de Gran Canaria y que también están dentro del trabajo y de las actuaciones que estamos haciendo, reivindicando con los gobiernos insulares y regionales para que sean también una realidad lo antes posible. Alcalde, a la hora de prestar esos servicios, por ejemplo, en la Lumbró, se encuentra usted con un municipio un poco complejo para poder poner, con un sobrecoste, podemos decir, a la hora de poner esos servicios de alcantarillado, servicios de gasto de agua, la red de saneamiento es alumbrado por la despacidad de los diferentes barrios. Bueno, yo creo que una realidad en general de todos los municipios que estamos en el interior de la ciudad es más sencilla. Yo me refiero a municipios como Valsequillo, de las medianías. En definitiva, la orografía nos hace que los barrios estén más dispersos, que sean más complicados atender y tener una red conjunta, pero en cualquier caso creo que nos toca ahora seguir haciendo inversiones importantes en las infraestructuras y en las competencias básicas. Todo lo que es saneamiento, todo lo que es asfaltado, todo lo que es alumbrado deben ser elementos importantísimos dentro de nuestras políticas, dentro de nuestra acción. Y nosotros, independientemente de que sigamos pretendiendo tener infraestructuras importantes en el municipio, por ejemplo, ese pabellón deportivo, ese centro de formación y termificación deportiva que está pendiente de un fleco de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria que espero que se desbloqueen estos próximos días para ya poder licitar esa obra de envergadura en el municipio de Valsequillo, no nos cabe duda de que tenemos que atender que el alumbrado, que necesita un vecino en su calle de un barrio cualquiera, esté en las condiciones adecuadas. No me cabe duda de que a veces nos llevamos bofetones, es que es realidad, y a veces con la razón del vecino, porque nos dice, oiga, que es que llevo una semana con el alumbrado público apagado. A veces es porque no damos con la avería, porque llevamos una semana intentando buscar dónde está la avería que nos hace que ese alumbrado público se nos venga abajo. Entonces, para resolver todo eso, pues tenemos que cambiar el sistema, un sistema que es muy antiguo, que tiene una instalación ya de muchísimos años y que nos permita, pues con un sistema más modernizado, actualizado, pues por ejemplo, saber punto por punto cuál es la farola que está dándonos el problema. Si yo tengo eso actualizado y esas instalaciones adecuadas al momento en el que estamos, pues probablemente detecte sobre la marcha dónde está el problema, lo pueda resolver y el resto del alumbrado público pues siga funcionando sin que lo sufra el resto de los vecinos. Y ese es el objetivo, en eso estamos trabajando intensamente y yo espero que en los próximos meses, como decía el otro día, yo espero que este sea el último invierno, que suframos apagones que a veces puede durar días o semanas en el municipio de Belsic. Digo, porque a la hora también de llevar esos servicios a los vecinos y vecinas, sobre todo esa luz y esa constancia con la compañía, por ejemplo, algo con las nuevas tecnologías, que hablamos de la fibra, que todo el mundo ya dice que tenemos la fibra óptica, pues esas grandes multinacionales, de esa inversión, no le vengas a contar de que, oye, que yo tengo unos vecinos que tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino. Ellos van con la cuenta de rentabilidad y les dicen, mire, para eso tiene que tener no sé cuántos usuarios que se vayan a enganchar. Y eso es una lucha que tiene que mantener con esas compañías, esas negociaciones, para poder llevar ese servicio. Y parece mentira, pero es una realidad que no conocemos, pero es real que tiene que estar constantemente luchando. Pero ya, por ejemplo, en Valsequillo, eso es una realidad ya, ya tenemos la fibra, prácticamente yo creo que el 80% del territorio ha costado, ha sido un reto que era tenerla en el mandato anterior, se consiguió, era uno de los compromisos de nuestro trabajo por hacer posible que llegara a Valsequillo la fibra, ya la tenemos prácticamente en todos los parios del municipio, que son algunos elementos que estamos también trabajando, pues para resolverlo, porque estoy convencido de que el vecino que está en el número 2 y en el que está el número 5, pues el número 2 tiene la fibra y el número 2 no la tiene, por un problema, quizá a lo mejor del paso, de la autorización que le permita llevarlo hasta su casa. Estamos intentando también, en ese sentido, pues tratar de resolver esos problemas, porque se merece que el vecino que está a 100 metros pueda tener también la misma conexión de fibra, y en ese sentido, pues estamos contentos. Pero esas son cosas que quedan ya en el pasado, ¿no? Son acciones que están dentro de nuestro compromiso de trabajo, que ya se han alcanzado en Valsequillo y ahora, pues vamos hacia otras mejoras, hacia otras necesidades que también tiene la población y que nos toca ahora, pues, comprometernos e intentar que sean realidad durante estos cuatro años. Hay un dicho que dice que desde bien ha sido ser agradecido, y en este caso, la Corporación Municipal, el grupo que encabeza ASBA, ha hecho ese reconocimiento al voluntariado, a Protección Civil y a aquellas personas que han colaborado con los fatales incendios, haciendo, celebrando un pleno extraordinario. Sí, efectivamente, toda la corporación agradeció a la agrupación de Protección Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil, pues, ese esfuerzo importante que hizo, pues, por estar también participando, colaborando, por apagar ese gran incendio que tuvimos en esta isla, ¿no? Yo creo que no solo ellos, sino se hizo un reconocimiento y un agradecimiento en general a todos los que participaron. Y yo desde aquí se los hago también accesibles a la Policía Local del Municipio, que estuvo esos días también haciendo un esfuerzo extra por estar, pues, apoyando, pues, municipios como Tejeda o San Mateo, las necesidades que tenía, o al propio personal municipal, ¿no? Incluso a empresas de Barsequillo, ¿eh? Hubieron empresas de Barsequillo que se ofrecieron, que ya me llamaron para ofrecer, pues, sus productos, sus servicios a las necesidades que pudieron tener los distintos municipios. Y desde aquí, pues, volver a agradecerles a todos ellos, pues, ese esfuerzo importante que hicieron, pues, porque entre todo, una Canaria, una Gran Canaria solitaria, pudiera, pues, minimizar los efectos que fue ese gran incendio en Gran Canaria. Hemos empezado hablando de municipios de cultura, de tradición, hemos hablado a lo largo de esta entrevista, y algo que sí destaca, que sí, el municipio de Barsequillo, el grupo de gobierno de Barsequillo, y sobre todo la Consejería de Cultura, potenciando esa esencia que estamos perdiendo, fíjese por donde en las grandes ciudades, sobre todo, porque con las nuevas tecnologías no estamos convirtiendo muy distantes, pero estamos buscando que tengamos un tiempo en familia, algo que echamos de menos, y es celebrar, se está celebrando en el municipio de Barsequillo, hasta el mes de diciembre va a estar siguiendo todos los domingos esas obras de teatro de los más pequeños, pero que los más grandes volvemos a nuestras niñas y somos partícipes. Sí, mire, es una apuesta clara, ¿no?, que nació del mandato anterior, ¿no?, era de consolidar también una apuesta cultural, pues, los domingos en Barsequillo, ¿no?, la verdad que dice que Barsequillo tiene muchos eventos, y los tenemos, pero a veces también, y no es que todos los fines de semana en Barsequillo haya algo, desde la fiesta de San Miguel hasta ahora no ha habido, pues, eventos de cierta resonancia en Barsequillo, ¿no?, ahora tenemos la feria regional del vino, queso, miel, y después ya nos metemos en Navidad, que normalmente Barsequillo no es un foco, no es un punto de encuentro de grandes personas, pues, para eventos, ¿no?, pero sí vamos a tener dentro de esa campaña de Navidad, pues, actividades que yo creo que son, pues, para el disfrute de la familia, que esas actividades para los más infantiles, ¿no?, y que culturales, que se desarrollen en el teatro y que se han consolidado, ¿no?, que poco a poco, pues, se están convirtiendo, pues, en un elemento, una actividad cultural de fin de semana en donde las familias de Barsequillo y aquellas que quieran, pues, también participar, pues, suben y en el teatro, Jacinto, Suárez, Marta, pues, pueden disfrutar de distintos eventos importantes que organizamos ahí, ¿no?, está dentro del circuito de artes que, con el gobierno de Canarias, con el gobierno de Gran Canaria, de las actividades culturales, de la programación que se hace a lo largo del año y, en este caso, pues, se ha consolidado como una oferta más, pues, para los domingos en el municipio de Barsequillo, que se incorporará a esa campaña, a esa programación de Navidad que, en breve, pues, vamos a sacar y que, como dice, va a haber alguna sorpresa. Va a haber, tenemos un proyecto muy bonito que hemos solicitado, que no hemos aprobado y que yo creo que, pues, puede ser otro elemento que ponga en valor esa enorme creatividad que Barsequillo siempre atesora y que lo vemos en muchísimos actos, como, pues, esa Casa de los Finados de la Asociación Cultural o La Suelta del Perro Maldito o otros eventos que se organizan en Barsequillo, ¿no?, y que, bueno, que ya lo comunicaremos. Habrá también algún evento más en esta campaña de Navidad, en esta programación de Navidad que incorporamos y que, bueno, y que yo creo que va a ser de la satisfacción y del orgullo de todos los Barsequilleros. Fíjense por dónde, no estamos hablando de Halloween, que eso es lo fácil, estamos hablando de esa Casa de los Finados. Tenemos que volver a, y no volver, es que fíjense por dónde no hemos conocido nuestro finado. Desgraciadamente hemos potenciado otras culturas que pueden compartir y ustedes siempre han abierto ese abanico por las diferentes ferias que han organizado, ferias interculturales, donde nunca las cierran las puertas, al contrario, abren las puertas a otras tradiciones, a otras culturas compartiendo, pero también defendiendo, y siempre lo hemos dicho y seguimos reivindicando, que lo nuestro no se puede perder y algo que desconocemos, ¿no?, la Casa de los Finados. Sí, bueno, yo no voy a explicar lo que es, pero lo van a disfrutar, ¿no?, y el que haya subido lo pueden ver un poco lo que representa a través de las redes sociales del municipio, del Facebook del Ayuntamiento, de Radio Valsequillo, pero bueno, yo creo que se compatibiliza lo que es la celebración de los Finados con la Casa de, en este caso, de los Finados, ¿no?, que es también jugando con ese terror que representa una noche como esa de Halloween, ¿no? Seguido también hay otros eventos, ¿no?, también lo demandan generaciones jóvenes y demás y que organizan también otros vecinos en otros parios, como en la cantera, que se ha consolidado también por allí pues una especie de Halloween, en donde también hay una especie de Casa del Terror y que, bueno, que también forma parte de las actividades que yo creo que demandan los jóvenes, pero sin olvidar también lo que representa la noche de los Finados, ¿no? Yo siempre seguiré, pues de alguna forma favoreciendo e impulsando en los Finados como una de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y que está dentro de lo que tenemos que preservar en Valsequillo y en Gran Canaria, ¿no? Alcalde, un placer nuevamente tener en esta casa. Gracias por acercarnos un poco a la actualidad y ponernos los dientes largos con esos eventos que se van a celebrar y se está celebrando en el municipio de Valsequillo. En este caso, la cita va a ser el próximo fin de semana con esa feria, la décima feria regional de vinos, queso y mieles, nada más y nada menos y, por supuesto, la décima segunda feria de empresarial, donde vamos a conocer el sector empresarial de Valsequillo, que tiene mucho que ofrecer a todos nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, ¿no? Y desde aquí invitarlas a todos a que vayan a Valsequillo este fin de semana. Y, por supuesto, anteriormente, pasen también por Valsequillo a conocer esa casa de los finados. La verdad que se van a llevar gratamente a algo que no estamos acostumbrados. Y va a levantar la atención, sobre todo, compartir con los vecinos de Valsequillo, con esas castañas, con esas piñas, con esa niña y con esa música y ese ambiente familiar. Alcalde, lo he dicho. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.